Y como lo dijo Carlitos Pego, hoy en Cómo y Dónde te vamos a enseñar los pasos y cómo hacer para poder matricular a sus hijos en la escuela, así que vamos a verlo. Cómo y Dónde estaremos hablando cuáles son los requisitos para matricular a tu hijo en el sistema educativo. El retorno de los estudiantes a las aulas de clase tiene un solo propósito según las autoridades educativas, y es alcanzar una matrícula de 2.3 millones de niños y jóvenes en todo el país. A través de instrucciones giradas por educación, se requiere cinco sencillos pasos o requisitos para que los padres de familia puedan matricular a sus hijos en el sistema educativo público. En primer lugar, debe apersonarse el centro educativo acompañado del menor y presentar un acta de nacimiento del estudiante. En caso de que sea a primer ingreso, si el documento está extraviado, se solicita a través del Registro Nacional de las Personas o apoyarse con las autoridades de la Dirección Departamental de Educación correspondiente. El segundo paso requiere presentar una copia de identidad del padre, de la madre o tutor legal más tres fotografías tamaño carnet del estudiante. Estos dos documentos son necesarios debido a que servirán para que los centros educativos puedan identificar a las personas responsables del menor. Asimismo, los padres de familia deberán presentar un certificado de estudio del año anterior cursado por el escolar. Con este requisito, las escuelas o colegios podrán constar que el estudiante aprobó el curso del año anterior, para que pueda ser inscrito y promovido al grado que le corresponde según el historial académico solicitado por los centros escolares. Como último requisito, se debe mostrar el carnet de vacunación del educado, mismo que debe detallar el esquema completo contra el COVID. Gracias por ver el video.